Don Eladio Gustavo no lo quiso ofender. Yo conozco a Gustavo como si fuera un hermano. Para mí, este hombre es la persona más leal, más honorable que yo he conocido. Él me salvó del barrio pobre de Santiago. Este hombre me hizo el hombre que soy hoy. Don Eladio Gustavo es un genio y le hará millones de dólares. Solamente deje que su corazón lo perdone por este pequeño error. Por favor, él es mi compañero, sí. Yo lo necesito, él es mi compañero. Por favor, se lo... Míralo, tú le haces de eso. Ahora, míralo. Escúchame. La única razón por la cual tú estás vivo y él no, es porque yo sé quién eres tú. Pero entiéndome bien, ya no estás en Chile.